Televisa es conocida por crear televisión y contenido basura para entretener a las masas de forma fácil, son tanto los críticos de TV que desaprueban el contenido que hace la televisora, que hasta se nos olvida que Televisa también tiene manos en otros medios como la música, o lo que nos interesa para este video, el cine. Pues como todos saben, el cine mexicano es un chiste actualmente, son pocas las películas que valen la pena ver, y en general toda la cartelera se trata de cintas de comedia barata, pero si debemos de mencionar algunas de las producciones más deplorables, el catálogo de Televisa se lleva al primer puesto gracias a su innumerable cantidad de películas malas que ha hecho con el paso de los años, así que como la gran mayoría no habrá visto alguna de estas películas, aquí estamos nosotros para que usted no lo tenga que ver. Cañitas Del catálogo que existe de las películas producidas por Televisa, de verdad no podemos destacar casi ninguna que haya promovido bien el mensaje que buscaban promover, por lo que no es para nada extraño el no esperar absolutamente nada bueno de esta película, la cual buscaba ser una de terror. No sabemos realmente cómo es que se atrevieron a publicar una cinta cinematográfica de un libro, el cual lo escribió Carlos Trejo, tal y como lo escuchaste, aquel cazafantasmas con la misma credibilidad que Jaime Maussan. Le dieron luz verde a sacar una película inspirada en un libro, el cual se supone era un relato real. La película va de un supuesto grupo de amigos, los cuales jugaron a la ouija en una casa, pero que durante la noche cosas extrañas comenzaron a suceder, mientras cada integrante de la casa moría uno por uno, esto por monstruos y seres del más allá que salieron por jugar en este tablero. Cabe mencionar que todo lo visto aquí no es para nada creíble si es que buscaban hacerlo pasar como hechos reales, sin contar que la calidad de la película era pésima, pues no se sabe si esto lo hicieron a propósito para simular una cinta vieja o sencillamente no le dieron la importancia a la producción como se debía. Así que teniendo esto en cuenta, se puede entender que para nada le dieron presupuesto, convirtiéndola en una de las peores películas de terror, y no solo del cine de terror, sino que también fue catalogada como una de las peores películas en general. Por eso mismo es que le dejamos uno de los puestos en este listado. Todo en esta película está mal, desde el momento que decidieron adaptar uno de los peores libros de terror, se veía venir que esta cinta no sería para nada relevante. Y vaya que no lo fue, pues tras el gran fracaso que era evidente que iba a tener, la película no volvió a ser promocionada para nada en ningún medio, ni siquiera la misma televisora se encargó de seguir promocionándola en lo absoluto. Y te podemos apostar que si eres de nuevas generaciones, desconocías totalmente este trabajo, ya que Cañitas no volvió a ser relevante como se tenía planeado. Tras ver el producto final de esta obra, era más que claro que no llegaría a nada en lo absoluto, así que el tropiezo se quedó como uno de los más grandes. Pink el rosa no es como lo pintan Esta se trata de una de las películas más polémicas que se hayan hecho en los últimos años, y que hasta la fecha se sigue debatiendo sobre si es o no una burla hacia los homosexuales. Pink es una cinta dirigida por Paco del Toro, hecha en 2016 y financiada por Televisa. Cuenta con las actuaciones del mismísimo Palazuelos, Pablo Scheng, Pepe Magaña, entre otros. La historia de esta peli va de una pareja homosexual que decide adoptar un hijo. La cinta muestra todos los procesos y trabas que tienen que pasar las personas de la comunidad para poder concretar este proceso. De igual forma hace énfasis en la relación de los personajes en esta nueva etapa. Si bien la película parece ir por un rumbo de concientización con algunos toques humorísticos, de un momento a otro se torna una especie de drama donde las situaciones no terminan de encajar. Hay muchos momentos que pasan porque sí, acciones que no terminamos de comprender. Como los celos del personaje de Pablo Scheng hacia un colega de su marido. Y el sazón de la película, ver como este mismo personaje intenta atentar con su vida después de que su pareja se va. Y ni digan que es spoiler porque las escenas están tan mal hechas que hasta dan pena ajena. Y si se preguntan que hace Palazuelos, pues básicamente se interpreta a sí mismo como el amigo o mi rey. Como siempre. Sí, esta no es una nueva película pero tampoco diríamos que es basura. Todos están de acuerdo en que puede llegar a ser entretenida de alguno u otro modo. Pero el problema no es ese, sino que no supo contar bien su mensaje. Pues no sabes si estás viendo una película en pro de la comunidad gay o estás viendo una parodia hecha para telehit. Está llena de exageraciones y estereotipos que es difícil llegar a tomar muchas escenas en serio. Haciendo que su mensaje pueda llegar a malinterpretarse. Es por eso que muchas personas tienen en un estigma a esta cinta. Ya que la consideran una burla hacia su comunidad. De hecho en su momento la película causó tal polémica que en algunos cines se negaron a proyectarla. Y más recientemente Netflix decidió quitarla de su catálogo para evitar críticas. Es una película regular tirando a mala que tuvo el infortunio de ser malinterpretada. De panzazo Mantener a las personas desinformadas es algo que la televisión en algunos casos logra hacer. Y en el caso de televisión es muy fácil llegar a dar con este tipo de temas que son mucho más fuertes. Pero el realizar un film barra documental sobre la educación en nuestro país es algo de lo que a la televisora no le quedaría en lo absoluto. Y para colmo se le daría un reconocimiento a Loret de Mola por esto. En esta película nos dejan ver nuevamente los estereotipos que existen entre las escuelas. El mencionar que los de pagas son mucho mejor que las públicas. Diciendo que los maestros y alumnos de estas últimas son peores. Es algo que se marcó demasiado gracias al clasismo de muchas personas. Y es que la televisión ahora lo estaba confirmando por así decirlo. Con esto rápidamente muchas personas salieron a demostrar su descontento. Ya que era una versión completamente distorsionada de la educación en México. Obviamente somos conscientes de que la educación en nuestro país no es la mejor de todas. Y ciertamente no podemos llegar a pensar que esta película hiciera un cambio como tal vez lo estaba buscando. Pero lo que lograron fue llegar a desenformar mucho más de lo que ya estaban. Y más si es que un niño llegaba a ver la cinta preguntándose si todo lo que había en la televisión era el mundo real. Con esto podemos ver claramente que en algunas ocasiones la televisión busca dar unos mensajes erróneos. Posiblemente para intentar cambiar la sociedad con la que vivimos en la actualidad. Pero realmente no se puede cambiar tan fácil. Este modelo el cual ya llevamos desde hace tantos años. Mi verdad. Si es que se atreven a ver una película la cual es más un escándalo que nada. Les recomendamos ver esta peli. La cual se trata más como si se hubiera hecho película. Una hoja completa de la revista TV y Notas. Pues esta no se toca ninguna trama ficticia o algo sobrenatural. Como lo que normalmente llama a las personas que buscan una buena obra cinematográfica. En esta película lo único que se trata es sobre cómo New Yorker se aprovechó de un productor de Televisa y le puso el cuerno. Esto para poder sobresalir en el medio. Este mismo productor se encargó de hacer real dicha cinta. Donde lo único que mostraba era el cómo le fueron infiel queriendo hundir a una persona. Y lo que logró fue ser al asmerreguir de todos los que la vieron. Impulsar la carrera de New York hacia el estrellate. Sinceramente esta cinta es posiblemente la peor de Televisa. Ya que a pesar de ser un tema que fue controversial y llamativo en aquellos años. La verdad es que no era para nada llamativo el volverlo una cinta. Todo era aburrido y nada era de suma importancia para mantener al espectador al tanto de la obra. Así que se podría decir que esta fue y será la peor película de Televisa. O quien sabe, no sabemos de lo que es capaz de producir esta televisora futuros años. Tan solo vean las últimas películas que han producido. Sencillamente se quedan estancadas por lo pésimas que son. Y aquellas que logran salir un poco las terminan por arruinar. Agente 00P2 Anime Studios se trata de la casa animadora encargada de crear muchos de los proyectos de series y películas de Televisa. Todo el mundo lo conoce por ser la encargada de crear la versión animada del Chavo del 8. Y posteriormente la del Chapulín Colorado. Pero bueno, que en 2009 se animaron a lanzar una película de hora y media de duración para cines. Con un proyecto tan exenso y que hasta la fecha no habían hecho algo tan grande. Es que muchas personas esperaban algo mediocre. Ya que otras propuestas como la misma serie animada del Chavo. Era catalogada como floja y bastante simplona. Sin embargo una vez que se estrenó la película de Satu una serie de comentarios divididos. Debemos de admitirlo. La película era mejor de lo que nos mostraron en los anuncios. La historia del agente P2 integrante de la central de inteligencia animal. Su sueño por convertirse en agente secreto. Y la encrucijada por detener los planes de la mamá osa y organización secreta. Fue una historia inesperada pues vaya que era entretenida y su humor funcionaba bastante bien. A pesar de no salir de los mismos chistes. Entonces ¿por qué muchos la consideran como una mala película? Hay dos puntos. La primera es que tiene toda la pinta de ser una producción de Anime Studios. Es decir que tiene todos estos fondos en 3D. Y los personajes en caricatura que parecen la intro de la familia peluche. Como que algo no cuadra dentro de esta estética. Aparte de que tiene esta manía de manchar y oscurecer varias partes de los escenarios. Como si les hubieran salpicado aceite. Pero por encima de todo esto estaba el asunto de su doblaje. Y es que para el papel principal del agente 00P2. Trajeron a Jaime Camil para la voz principal. Algo que terminó por disgustar a muchos. Ya que su nivel de actuación dentro del doblaje fue considerado como pobre y bastante vago. Otras críticas fueron dirigidas hacia Dulce María. Quienes muchos consideraron que su voz no terminaba de encajar con su personaje. Eso sí. La actuación de Silvia Pinal como la mamá osa fue algo de lo que nadie se quejó. Pues vaya que entendió al personaje. Así que esta película es mala según quien la vea. Sin embargo no puedes evitar pensar que el loro tiene la voz del actor de la telenovela en todo momento. No eres tú, soy yo. Como siempre las producciones protagonizadas por Derbez no podían faltar. Si bien pudimos meter a No se aceptan devoluciones por tener varias similitudes con otras cintas. Un claro favoritismo por personajes güeros y más cosas. La verdad es que terminó por ser una buena película que todo el mundo recuerda. Caso contrario de No eres tú, soy yo. Dirigida por Alejandro Springal en 2010, protagonizada por Eugenio Derbez, Martina García, Alejandro Barros, entre otros. Nos cuenta la historia de Javier, un cirujano cardiovascular el cual está a punto de comenzar una nueva vida con su mujer en Miami. Siendo que esta última se va a vivir primero por temas de trabajo. Tiempo después Javier recibe la noticia de que ahora su ex mujer ya no lo quiere. Ahí pues ha iniciado una nueva relación. Lo que provoca que Javier entre en un estado depresivo donde es grosero y prepotente con todos los que rodean. Hasta que conoce a una mujer que trabaja en una tienda de animales. Y es ahí cuando comienza una nueva relación. La película suena más del montón. En general cuenta con varios montones cómicos a los que nos tiene acostumbrado Derbez. Sin embargo esto no da para sostener toda la película. Y en general pasas de prestarle atención por lo aburrido que puede llegar a ser sus personajes. Aparte de que para este momento Derbez aún no tenía una extensa carrera actoral. Así que la mayoría de sus papeles era el de Derbez que conocimos en sus programas. Adaptando la trama de una película. Si bien pudo haber pasado sin ningún problema como una película más de este nuevo cine mexicano. Se llegó a ganar la crítica de mucho. Ya que se trataba de una adaptación de una película argentina llamada No sos vos, soy yo. Pero en toda la campaña publicitaria nos la vendieron como una obra original. Salía de la mente del director de Sexo, Pudor y Lágrimas. Así que terminó por crear descontento entre la audiencia y críticos. Enterrando mala reputación de la película. Estas fueron algunas películas en las cuales Televisa tuvo mucho que ver pero poco que aportar. Y es que en general las producciones de esta cadena son enfocadas a crear la mayor cantidad de dinero fácil. Así que no pocas expectativas tenemos como público de sus cintas. Pero bueno, mejor cuéntanos. ¿Llegaste a ver alguna de estas películas? ¿O crees que alguna no debería estar en la lista? Hazlo saber acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.